¿Qué onda amigos? Les tengo la continuación de Forzado a Convertirme en el Villano de mi novela, desde su capítulo 267. Pero antes de comenzar, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, vamos a leer Forzado a Convertirme en el Villano de mi novela, el 267. ¡Qué joven, tan admirable y prometedor! Tienes un talento nato y eres maduro para tu edad. Bueno, nunca le gustó jugar con espadas y lanzas. Siempre fue de los que preferían plasmar las cosas en tinta y pincel. ¿No le darás las gracias al decano, hijo? Si no fuera por él, habrías perdido. Muchas gracias por todo, estoy en deuda con usted. Sería injusto si hubieras perdido, los concursos son para juzgar el talento, pero ¿por qué te fuiste? Mi mate se desmayó, estaba muy preocupado y la llevé al médico de inmediato. Agradezco mucho su comprensión, decano Jim. Este hombre oculta algo, puedo sentir un olor muy extraño a su cuerpo. Eres un chico muy admirable. Tratar así a una simple mate como un igual es algo que muy pocos hacen. Bueno, ya es un poco tarde, me iré a descansar. Cuídese, decano. El decano es la mayor eminencia en nuestra ciudad. No esperábamos que te visitara en persona. Tu padre estaba tan feliz que no podía cerrar la boca. No lo está contento porque soy el centro de atención. Ahora podrá usarme para tener más contactos. No seas así, sé que no se llevan bien, pero él es tu padre y te ama. Maestro, su baño está listo. Madre, iré a descansar. No sé, queden despiertos hasta muy tarde. Shaobai, recuerda prestarle más atención a tu cuerpo. No queremos que tu salud se vea afectada. Mi hijo se preocupa mucho por ti. Sí, lo sé. El agua no está ni muy fría ni muy caliente. Gracias, cariño. Deja de llamarme así. Te la pasas molestándome. Caliente, caliente. Sentí un olor extraño en ese hombre. ¿Todos los viejos tienen ese olor? ¿Tú también? No estoy seguro, pero creo que el olor que sentimos en el decano era de una mujer. Quizás se divirtió con alguien. Por cierto, hablando de olores, tu hermana huele muy bien y tiene el cabello muy hermoso. ¡Ah, qué frío! Bastado codicioso. No trates de masticar más de lo que puedas. ¿Por qué tú y tu hermana se llaman Baiwai y Huiwai? ¿No son nombres de mala suerte? Eso es un asunto entre ella y yo. No preguntes. Entiendo. No voy a presionarte con el tema. Pero no lo entiendo. Si ella está en la ciudad, ¿por qué no quiere verme? Creo que debe haber una razón. No debes preocuparte. Ella te ha estado protegiendo en secreto. Pero quizás te está observando por esa ventana en este momento. Hermana. ¿Eh? Creo que acabo de verla. ¿Ves? Tenía razón. Tonta. Solo estás viendo cosas. Qué inocente. Se estuvo cerca. Casi me atrapan. Muy bien. Ya terminamos con el baño. Es hora de empezar. Sí. ¿Empezar? ¿Acaso van a...? Este bebé será tuyo. Míralo bien. Guau. Es la primera vez que veo uno de estos, pero es un poco grande para alguien de mi tamaño. No te preocupes. Aunque sea un poco grande, debería entrar bien en ti. Echa un vistazo más cerca. Hijo mío, no sabía que eras un chico malo. ¿Cómo vas a mostrarle eso a una niña? Bueno, ella suena muy contenta. No puedo aceptarlo. Me estás entregando algo muy preciado. ¿No quieres ser la primera en experimentar el poder de este bebé? Si te niegas, voy a tirarlo. ¿Tirarlo? ¿Acaso piensa cortarlo? No lo hagas, hijo. Si haces eso, nuestra familia no tendrá descendencia. Está bien. No tienes que llegar tan lejos. Qué alivio. ¿Cómo se siente? Pensé que sería más blando, pero es bastante duro. Eso es normal. Tiene que tener una superficie dura. Entiendo. ¿No? Mi hijo es tan ansioso como su padre cuando tenía su edad. Nunca esperé tener un nieto antes de los 40 años. Esto es maravilloso. ¿Cómo se siente? ¿Te gusta? Bueno, se siente muy cálido. Me gusta. Excelente. Cambiamos de postura. No sé qué postura usar, así que está bien. ¿Posturas? Hijo, si te lo estás pasando bien. Tranquila, yo te enseñaré. Mueve tu pierna izquierda hacia adelante. Eso es. Duele. Yo estoy abajo. Esto me duele más a mí que a ti. ¿Qué están haciendo? Esto es culpa tuya. Dijiste que cambiara de postura. Cielos, los jóvenes de hoy en día sí que son bruscos. Bien, ¿cómo te sientes? ¿Te está apretando mucho o quizás estás muy suelta? ¿Quieres que la ajuste un poco? ¿Apretar? ¿Ajustar? No puedo creer que los niños de su edad sean tan asombrosos. Les daré un poco de privacidad. No quiero molestarlos. ¿Escuchaste algo? ¿Por qué me estás dando algo tan valioso? Ya te lo dije, me preocupas. Tu nivel de cultivo no es muy alto. ¿Qué pasa si algún tipo malo quiere lastimarte mientras no estoy? ¿Qué es esto? ¿Otra vez tienes una salchicha en tus pantalones? Lo siento, es una vieja costumbre. ¿Todavía no lo encuentran? Uno de los diez comandantes del templo Tong Ming. Lo sentimos. Mis subordinados han fallado. No sabemos dónde está ese autor. Pero nos topamos con la ladrona. ¿Dónde está? Está muerta. El ancestro Jin-chan la mató. Se quedó con su cuerpo para hacer una poción. ¿Ese hombre está en la ciudad? No lo sé con certeza, pero tenía la fuerza de un emperador marcial. Incluso diría que más. Según nuestros registros, solo alguien como él puede ser tan fuerte. Además, usar el cuerpo de mujeres vírgenes para hacer pastillas o pociones es algo que solo esa persona sabe hacer. No hay nadie más en este mundo que sepa hacer eso. Olvidemos el asunto del escritor por ahora. Solo es un erudito. Date prisa. Investiga el paradero del ancestro. No podemos ser descuidados. Sí. El maestro Mu llega a la tarde hoy, así que cuidaré de la escuela en su lugar. Compórtense. Muy bien, profesora Mu. Otro chiste de esos y voy a azotarte. Yugo, ¿qué estás mirando? Los libros históricos de nuestra ciudad. No tengo nada que hacer y es bueno leer algo para pasar el tiempo. Ancestrua Jinxian. Hace 100 años había un hombre muy poderoso que cometió muchos asesinatos en la ciudad Jiuxiao. No importaba si era agente de la nobleza o un simple mendigo. Todos fueron brutalmente asesinados. La historia llegó a la capital cuando el hijo del emperador asumió el trono. Para obtener poder político usó eso para ganarse al antiguo emperador. Ya veo, así que hace 100 años hubo un asesino en serie en esta ciudad. No importaba su clase social, todos sufrieron terribles muertes. El asunto fue tan grave que la capital le envió refuerzos, pero nadie pudo regresar con vida. Al final, los 10 líderes del templo Tongving tuvieron que intervenir personalmente y enfrentarlo. Pudieron forzarlo a retirarse con heridas graves. Luego de eso, se desconoce su paradero. Por eso se ganó el apodo del ancestro de la montaña Jinxian. Ya que allí se escondió. Interesante. Chicos, ¿alguna vez escucharon hablar de Jinxian? Jinxian, no me suena. ¿Qué estás tremando? Bueno, creo que encontré materiales interesantes para mi nuevo libro. Ese hombre es todo un enigma. Quizás debo investigar la montaña. Ese día, ese tipo pensó que yo era Jinxian. Usar su identidad puede ser algo beneficioso para mí. Iré a la montaña y obtendré más información sobre él. Si quiero hacer una buena imitación, debo conocerlo mejor. Además, quizás dejó algunos tesoros allí. Me temo que ese lugar está prohibido. Hay muchos monstruos. No dejaré que te saltes mis clases para ir allí. Padre. Tranquilo, no estaba aprendiendo a ir a la montaña. Solo quería ir al lago Mingxian, cerca de Jinxian. El lago está cerca de ese lugar prohibido, pero un paisaje tan hermoso puede ayudarte a nutrir tu corazón. Aunque no quiero que vayas a tontear. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un picnic? ¡Sí, viva! ¿Quieren hacer una fiesta al aire libre? Ven aquí, golpeame si puedes, cariño. Yo dije que no me llamaras así. Ven aquí, no huyas. Creo que pisé algo. No voy a caer en eso. ¿Quieres que me distraiga para que puedas darme un beso? Ah, esos son huesos. Es un cadáver. ¿Están bien? Escuchamos a Shaobai gritar. Yugo, ¿no estás molestando a Shaobai? No, vengan y miren esto. ¡Santo cielo! Solo es un cadáver. Deja de comportarte como una niña. No necesitas tener miedo. Despierta y sé un hombre. Hermano, no deseo saber lo que te espera cuando tengan una vida de casados. ¿Tienes experiencia con cadáveres? ¿Qué opinas? Esta culpa pertenecía a un cultivador. ¿Estás segura? Sí, mira el cráneo. Tiene líneas doradas. Según las leyendas, entre más líneas tenga, mayor será la fuerza del practicante. Los huesos de los maestros son fuertes. Son casi en su totalidad dorados. Muchos los usan para refinar y hacer armas mágicas. Aquí hay más. Esto es muy extraño. ¿Por qué de repente aparecen tantos cadáveres? Tengo que decirle esto al gobernador. Hermana Mu, eres muy observadora. ¿Hace cuánto están muertos? No estoy segura. Creo que su muerte fue hace décadas. ¿Décadas? ¿Crees que estén relacionados con la montaña? Bueno, este lugar no está muy lejos de allí. Tal vez estos son los restos de la gente que se enfrentó a ese ancestro. Ya veo. Debe haber bastantes pistas por aquí. Este caso fue archivado hace mucho tiempo. No veo la necesidad de hacer la denuncia. Divinámonos y busquemos más pistas. Sí. Los huesos estaban cerca del lago. ¿Por qué vinimos aquí? Los cadáveres tenían fracturas y marcas en sus cuerpos. Estoy seguro que cayeron de una gran altura y el agua los arrastró hasta allí. En resumen, el único lugar con esa altura es la montaña Yin-Chan. ¿Por qué no le dijiste a la señorita Mu? Ellos todavía están buscando cerca del lago. Esa es la idea. Ahora no sospecharán que vinimos a la montaña a investigar. En el peor de los casos, solo tenemos que decirles que nos perdimos. ¡Cuidado! Ten con miedo. Este lugar está lleno de serpientes e insectos venenosos. Es muy peligroso. No te preocupes. Eres mi esposa. Yo te protegeré. No es momento para coquetear. Mi hermana también estuvo aquí antes, pero nunca entré porque era muy peligroso. Podemos buscar rastros de ella. Quizás descubramos algo. La historia del ancestro Yin-Chan tiene 100 años. ¿De verdad crees que podamos encontrar alguna pista? Bueno, tienes razón. Los métodos normales no sirven. Por eso te traje. No creo que pueda hacerte útil. No te menosprecies. Mira, obtuve esto de los cadáveres. Eres una cultivadora que practica el Dama. Eso significa que eres extremadamente sensible a la energía espiritual. ¿No sientes aura alrededor? ¿Acaso crees que soy un perro? Eres muy malo. No, no eres un perro. Eres mi dulce conejita. Estoy sintiendo algo. ¿Dónde? Allí. Ey, no me dejes atrás. Este es el lugar. Creo que hay algo en el agua. ¿Esta es la ropa del templo Tongving? La gente de ese templo sí que está caña. En 100 años no fueron capaces de cambiar su uniforme. Creo que este tipo era un subjefe como el que vino a buscar a tu hermana. ¿Eso crees? Mira de cerca. La ropa está cubierta con unas placas de metal. Por eso no se desintegró con el tiempo. Parece que tenías razón. Este debe ser el lugar que estabas buscando. Algo no anda bien. Siento que falta algo más. ¡Cuidado! Esa serpiente es muy grande. ¡Qué miedo! No tengas miedo. Solo es un monstruo. Pero de verdad no toparnos con algo así. Debe haber un tesoro si construyó su nido aquí. Eso significa que los rumores eran aciertos. Ese antepasado frecuentó este lugar. ¿Por qué crees que un emperador marcial tan poderoso luchó a muerte en este lugar? ¿Eh? Piénsalo. El ancestro Jin Shan tenía una base de cultivo muy alta. Podría haberse escapado, pero eligió quedarse aquí. ¿Por qué hacer algo tan peligroso? Incluso puede que haya muerto luego de su batalla. Ya entiendo. Ese ancestro encontró un tesoro y por eso se quedó aquí, ¿verdad? Bingo, me temo que haya un secreto en este lugar. Un secreto tan importante como para molestar al templo Tong Ming y tentar a ese ancestro. Además, luego de vencerlo, la corte imperial prohibió la entrada a la montaña. Ni siquiera se molestaron en buscar los cuerpos. Seguramente querían mantener todo en las sombras. ¿Pero qué hacemos con esa serpiente? No te preocupes, cariño. Deja que tu esposo se ocupe de esto. No seas confiado. El rango de los monstruos es muy diferente al de los cultivadores. No olvides lo que le pasó a esos cadáveres. Esa vez sí tiene la fuerza de un rey marcial, incluso aunque tengas el cultivo de un emperador que es un rango mayor. Me temo que es más fuerte que tú. Ah. Tranquila, todavía tienes que darme muchos hijos en el futuro. No voy a ir por algo así. No voy a dejarte viuda. No es momento de bromas. Estoy preocupada por ti. No quiero que te pase nada. ¿Eh? Yugo, cuidado. ¿Por qué siempre pierdo a los que me importan? Desde ahora serás mi esposa. Donde quiera que vayas, te seguiré. No me pasará nada. Planeo tener muchos hijos contigo en el futuro. Mi mayor deseo en esta vida es vivir en paz y morir de viejo con mi familia. ¿No crees que envejecer junto a alguien que amas es maravilloso? Ya déjame salir. Yo puedo matar a esa bestia por ti. Solo yo puedo vengarlo, niña tonta. Eres demasiado débil. Imperdonable. Me lo arrebataste. Voy a matarte. Yugo. Qué asco. Apesto. ¿Qué te sucede, cariño? ¿No reconoces a tu esposo? Pareces muy aturdida. Ven, deja que te dé un abrazo y un beso. Tú apestas. Ah, mi esposa quiere matarme. Oh, interesante. Yugo, ¿estás bien? Tienes suerte de que sea un buen nadador. No puedo creer que me empujaste. Casi te quedas viuda. Lo siento, no quise hacerlo. Es que olías tan mal que inconscientemente te empujé. No me odies. Ya, ya. No estoy enojado. No es tu culpa. Pero hay algo interesante en el agua. Necesitamos un poco de ayuda. Come, maestro. ¿Alguna novedad con la investigación? Sí. Encontramos cuerpos de espías pertenecientes al templo Tongving. Algunos son antiguos y otros más nuevos. Creo que están enviando personas para averiguar el paradero del ancestro de Jin-shan. Estos son mis hombres. Los envié a investigar. Diles que te ayuden y eliminen los rastros del cadáver de esa serpiente. Lee-sung, ven conmigo. Hay algo debajo del agua que debemos investigar. Sí. Ten cuidado. Así que mi hijo fue a la montaña Jin-shan. Correcto. Envíe a unos expertos para protegerlo en secreto. No es necesario. Yu-ho es un emperador de muy alto nivel. Unas simples bestias no serán capaces de hacerle nada. ¿Por qué fue allí? Está buscando pistas sobre el antepasado Jin-shan, que desapareció hace cien años. No creo que encuentre nada. No estaría tan seguro. La chica que lo acompaña es una cultivadora que no debe ser subestimada. Es muy sensible a las fluctuaciones de energía y siente un poder muy raro en su cuerpo. Con su ayuda, es probable que encuentre algo. Hablando de mujeres, ¿cuáles son tus planes para el matrimonio del joven maestro? Su amiga de la infancia es un gran partido. La señorita Wan es excelente, pero su corazón le pertenece a He-long. ¿No notaste algo raro cuando Wu miraba a Xiaobai? Sus ojos estaban llenos de pasión. Pero esa chica es solo una sirvienta. Esa mujer esconde grandes secretos. Si mi suposición es correcta, su familia es más que digna. Sin dudas, es un gran partido para mi hijo. Además, veo amor en sus ojos. ¿Su familia? ¿De verdad quieres saberlo? No es necesario. El nebolote es de esclavos. Ya fue interceptado y entregado. Lo dejaré por ahora. Incluso hay otra serpiente aquí abajo. Creo que está protegiendo algo. Parece que solo era la piel. ¿Qué es esto? Encontré este ataúd en el lago. Quizás esté relacionado con ese antepasado. ¿Te encargaste del cuerpo de la serpiente? Saqué las tripas y dejé a manos un núcleo demoníaco. Apesta. Recógelo tú mismo si lo quieres. Buen trabajo. Ve a ver qué hay dentro del ataúd. Vamos, tenemos que abrir esto para el joven maestro. Cuando esa serpiente te devoró, me asusté mucho. Pensé que iba a perderte. Te dije que estaría bien. No voy a morir tan fácilmente. Además, no quiero dejarte viuda. Estás muy hermosa. ¿No lo notaste? Son pendientes nuevos. No, no me refería a eso. La armadura que te di se ajustó muy bien a tu cuerpo. Te ves muy linda con ella. Es muy difícil controlarme, ¿sabes? Estás exagerando. ¿Estás seguro que no la quieres para ti? Me siento mal por quitarte algo tan valioso. Ya hablamos de esto. Tu nivel de cultivo es muy pobre. No puedo cuidarte siempre. Quiero que la uses en caso de emergencia. Gracias. Maestro, ya abrimos el ataúd. Maestro. Lizong. El aura de este tipo es superior a la mía. Este debe ser el ancestro de la montaña Yin Shan. ¿Acaso el terrible ancestro es este niño? Pensé que sería un anciano. ¿Por qué este olor me resulta familiar? No esperaba que fuera tan guapo. Por cierto, su nuevo libro está siendo un éxito, maestro. Los jóvenes no dejan de comprarlo. Usando las nubes y la lluvia es una novela romántica clásica de fácil lectura. Es natural que sea popular entre los jóvenes. Ellos la compran para llenar su anhelo de amor. ¿Realmente crees que existe el amor en este mundo? El amor verdadero existe y puede expresarse de muchas formas. Aunque es raro encontrar a alguien así, la mayoría de la gente llama amor al simple hecho de que una mujer y un hombre vivan juntos. Con que vivir juntos. Me gustaría experimentarlo alguna vez. Hey, miren lo que trajimos de nuestro viaje. ¿Dónde te habías metido, mocoso? Es hora de empezar con nuestro picnic. Voy a la montaña a cazar algo. Profesor, rara vez salimos. ¿Por qué no disfrutamos una buena comida? ¿Estás bien? El profesor Mu quiere que su hija se case con el hijo del señor Lin. No debe saber sobre ustedes. No, él lo sabe, pero debido al conflicto entre nuestras familias, no quiere aceptarnos. Los padres son los que deciden los matrimonios de los hijos. No quiero perder a Juan, pero ¿qué puedo hacer? Supongo que puedo darte una mano. Yo sabía que me ayudarías. Si lo logras, prometo robar el barril de licor de que mi padre ha estado guardando por 50 años y dártelo. Somos hermanos, te hubiera ayudado incluso si no me dabas eso. En ese caso, retiro la oferta. No, un hombre debe cumplir sus promesas. Bueno, olvidemos del vino por ahora. El hijo del señor Lin no es un mal partido, pero es algo lujurioso y su cuerpo es muy débil. Solo espera, algo se me ocurrirá. Tu cuerpo estaba hecho un lío. ¿Por qué no le dijiste a una de tus criadas que lo ordene? Odio que las demás toquen mis cosas. En ese caso, nunca más te ayudaré con la limpieza. Eres una excepción, incluso te confiaría mi vida. Cielos, eres todo un Don Juan. Si dices algo dulce, no puedo enojarme contigo. Apuesto a que lo dices para que baje la guardia. No digas tonterías, no soy una persona vulgar. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Tranquila, estoy usando la aguja Girón. La compré en el mercado negro. Es muy útil para disfrazarse. Además, un cultivador con base de cultivo decente puede ver fácilmente a través de ella. Estoy seguro que servirá para ayudar a Gilong a lidiar con la familia Lin. Me asustaste, pensé que te habías vuelto feo. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu hermana? ¿No apareció durante el concurso de poesía? Ya casi pasó un mes. ¿Crees que siga por aquí? ¿Quizás sus apariciones estén relacionadas con la luna llena? No, ¿cómo lo supiste? Siempre que hay una llena, me siento cansada y con sueño. No estoy seguro, pero creo que tu hermana te visita cada luna llena. Por eso, nunca la ves cuando estás inconsciente. ¿Acaso quieres reunirte con ella? Ah, por supuesto. Espero poder abrazarlas a ambas con mis manos. No sabía, también te interesa a mi hermana. Basta de bromas. Tengo que irme o llegaré tarde. Ten cuidado, no hagas nada peligroso. Otra vez me dejó sola. Sí, sabía que me llevarías contigo. El maestro desea verte. Maestro. No sigas con esta farsa. Sé quién eres. ¿De qué está hablando? Solo soy una humilde sirvienta. No entiendo. Hace tres años escapaste de tu clan y has estado prófuga desde entonces. Mi hijo no sabe que además, el templo Tong Ming, hay gente del clan Hueso buscándote por todas partes. ¿Quién demonios eres tú? Te aconsejo que no hagas nada estúpido. Si quisiera hacerte algo, lo habría hecho hace tiempo. ¿Por qué tomarme la molestia de esperar hasta hoy? La fuerza de este hombre es insondable. No debo actuar de forma precipitada. ¿Por qué me mandó a llamar maestro? Hablar de los conflictos del clan Hueso es un tabú y ningún país quiere meter su nariz en eso. Pero mi hijo te tomó como su criada. Si los líderes vienen a buscarte conociéndolo, querrá ayudarte y estará en peligro. ¿Me está pidiendo que me vaya? Me temo que el físico del joven Lin está muy cargado de energía yin, por lo que su constitución es muy débil. Si se casa con la señorita Mu, no podrán unir sus energías yin y yang. Esto es muy riesgoso para él. ¿El qué? El matrimonio es importante, pero la salud de tu hijo está primero. Tienes razón, pero incluso si se casa con la señorita Mu, ¿cómo podría ayudarlo a curar su enfermedad? Tengo algo de conocimiento de las artes médicas. Quizás pueda hacerte de algún tipo de ayuda para tu hijo. Si puedes curarlo, mi familia siempre estará en deuda con usted, maestro. Mi hijo está aquí dentro. Pasa, por favor. O mi maestro de la familia Lin. ¿Jobben? ¿What? ¿Cómo se encuentra? Su vitalidad está casi agotada. Sus órganos internos son un desastre. Está al borde de un colapso. Señor Lin, ¿su hijo experimentó algún cambio inusual? Sí, desde que mi esposa se fue, ha estado perdiendo peso y volviéndose cada vez más débil. Mi señor, ¿qué está haciendo? El cuerpo del joven maestro está al borde de la muerte. ¿Cómo te atreves a molestarlo? Calma, lo está malentendiendo. Esta persona es un médico. Tengo los resultados. La enfermedad del joven maestro fue causada por humanos. Esta situación se debe a que estuve expuesto hace mucho tiempo a... ¡Lonterías, maestro! ¡Llama a la policía y enciera a este charlatán! ¡Cierra la boca! ¡Quiero escuchar la explicación del doctor! ¿Quién le da de comer al joven Lin? Yo. ¿Hiciste esto? ¿Por qué hay hierba Mao Yan dentro? Solo seguí la prescri... Solo seguí la prescripción del médico. ¿Cometí un error? Esa hierba puede aliviar el dolor, pero el uso desmedido provoca la pérdida del apetito y la entrada de energía allí en el cuerpo del paciente. La enfermedad del joven maestro fue causada por ingerir esto durante años. ¿Qué clase de médico receta algo así? Yo... ¿Cómo se atreven? ¡Confíen ustedes! Maestro, no lo escuche. Ese tipo me está incriminando. Tiene razón. Nos ha estado sirviendo por años. ¿Vas a confiar en un extraño? Informa esto a la policía y arresta a ese charlatán. ¿Qué quieren informarme? Inesperadamente hay tantos secretos en torno a él. Si me quedo aquí y lo pondré en peligro, ¿qué debería hacer? Mi señora, encontramos esto en la habitación del sirviente. Estas hierbas son las que describió el médico. No puedo creerlo. Realmente lo hiciste. Excelente. Fue una buena idea llamar a la hermana Wang con anticipación. Lo siento mucho, maestro. Solo estaba siguiendo las órdenes de mi señora. ¿Cómo te atreves a venderme así, Dafu? ¿Acaso ya no quieres curar a tu hija? ¿Eso es cierto? Mi señor, no tenía otra opción. Siempre fuiste demasiado amable con el hijo mayor. No podía quedarme quieta y ver cómo hacías tanta diferencia entre el segundo hijo. También comparte tu carne y sangre y aún así, tú... ¿Qué tonterías son estas? Mi hijo perdió a su madre. Es natural que intentara cuidar un poco más. Me das asco. No, por favor, perdóneme. Bien, con esto la verdad salió a la luz. Dafu estaba desesperado por conseguir algo de dinero y salvar a su hija. Madame Rue quería que su hijo fuera amado. Los dos conspiraron para matar al joven maestro. Muchas gracias, maestro. Si no fuera por ti, mi familia nunca hubiera sabido. Ayudaste mucho al clan Ling. Les diré a mis hombres que te den 100 piezas de oro y otros regalos. No es necesario. Soy un monje. No tengo codicia en mi corazón. Solo quiero que el matrimonio entre el joven maestro y la señorita Mu Wan se cancele. Esto es lo mejor para ambos. El pobre chico estará entre 3 o 5 años recuperándose. Debe poner todo su esfuerzo en mejorar su salud. ¿No cree que un matrimonio ahora sería muy peligroso? Además, también sería muy triste para la joven Damba. Imagina todas las burlas que tendrá que soportar. No lo había pensado, maestro. Tiene razón. Enviaré un mensajero para que haces el compromiso con la familia Mu. Por cierto, soy nuevo en la ciudad. ¿Sucedió algo interesante? Si hay algo con lo que deba tener cuidado, me gustaría saberlo. Bueno, no mucho. Hace poco hubo un encuentro de poesía. Le llegó al discípulo del maestro Mu. Produjo dos poesías que se convirtieron en leyendas. Pero por desgracia, el padre de Yugo tiene mala fama. Es un traficante de esclavos. Se dice que ha estado transportando gente en las montañas. ¿Con qué las montañas? Estuviste genial, Yugo. No sé qué haría sin ti. Muchas gracias. Ni lo menciones. Son mis mejores amigos. ¿Crees que dejaría que tú y He-Long se sepanen? Nos vemos. Dime si necesitas algo. Diré a tu novio que no se olvide de la promesa. Ese licor es mío. Mi padre tiene una buena relación con el gobernador. Solía esconder a los esclavos en la prisión de la ciudad. Cuando tenía que hacer negocios, los sacaba y los vendía. Dame un plato de fideos, por favor. Ya salen. ¿Qué estás escondiendo, padre? ¿Por qué los llevaste a lo profundo de la montaña? ¿Podría ser que hay espías en el templo Tong Ming? Terminaré con la comida e investigaré. Tengo que ir a casa y no causar problemas. Por suerte no mostré mi poder, pero esto es muy extraño. Si esa gente es del templo, ¿por qué están aquí de nuevo? Como sea, fingiré que no pasó nada y salí de aquí. Dejé el dinero en la mesa. Gracias por la comida. Entiendo, tenga cuidado. Estoy segura que eso no fue una casualidad. Ese chico esquivó el ataque a propósito. Debe estar escondiendo algo. Lo estás pensando demasiado. Fue solo suerte. Si miras bien, verás que estornudó y se agachó. No hagas un escándalo. Somos nuevos en la ciudad. Bien, seguiré las órdenes de mi padre. Después de todo, el templo Tong Ming ya no es confiable. Así es. Es muy lista, mi señora. La gente del templo son unos cerdos codiciosos que desean cargos para gobernar. Lo mejor es confiar en nosotros mismos. Una vez que terminemos nuestra comida, iremos a la biblioteca a investigar. ¿Me extrañaste, lindura? Volviste. ¿Por qué la cara larga? ¿Estás enojada porque no saliste con tu esposo? No estoy de humor para tus bromas. ¿Estás bien? No te preocupes. Solo tengo nostalgia. ¿Echas de menos tu hogar? En ese caso, déjame acompañarte. Quiero conocer a mi suegra y pedirle tu mano. No puedo volver. ¿Por qué no puedes? No voy a presionarte, pero sea lo que sea, puedes contar conmigo. Quiero decírtelo, pero no puedo. Entiendo. Como dije antes, no voy a forzarte. Me voy. Espera, ¿estás enojado? No, no le estoy. Solo recordé que tengo que ocuparme de algunas cosas. No puedo decírtelo. Eres muy importante para mí. No quiero que te pongas en peligro. Afuera de la ciudad. Estas huellas tienen 5 centímetros de profundidad. Deben ser de los carros que mi padre usa para transportar esclavos. Parece que el rumor era cierto y están llevando a las profundidades de la montaña. ¿Por qué me seguiste, idiota? Eso fue peligroso. Quería disculparme. Parecía que estabas muy molesto. Tonta. ¿Cómo podría enojarme por algo sin importancia? Alguien viene. ¡Vamos! ¿Tío San... ¿Tío San Juan? Aléjate un poco. Esto podría ser peligroso. Está bien. ¿Eh? ¿Alguien cortó un árbol? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Qué fuerte! ¿Quién eres? No soy alguien malicioso. Solo estaba de paso. Ese golpe tiene la fuerza de al menos un emperador marcial. No esperaba que nuestro mayodormo fuera tan fuerte. ¿Eres del templo Tongving? ¿Acaso descubrieron nuestro secreto? ¡Dime la verdad! ¡Es un malentendido! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pfff! Mierda, mi cuerpo todavía es muy joven. No puedo usar toda mi fuerza. Además, si voy con todo, puedo matarlo. ¿Quién te envió? Si no hablas... ¡Detente, él es...! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién no? ¿Eh? ¿Por qué el tío San Juan está dormido? Si peleo de forma imprudente, no podré vencerlo. Incluso si uso todo mi poder, es probable que lo mate. Usé un arma oculta. Por suerte, me subestimó y tuve la oportunidad de usarla. Estará dormido por un rato. ¿Qué vas a hacerle? ¿Acaso...? Cálmate, no le de nada. Pero no podemos dejar que nos descubra. Tengo una idea. El tío San Juan a menudo comete errores cuando está ebrio. Con esto, pensará que se puso en pedo y peleó con unos osos. ¡Pobres osos! Vuelve a la mansión. Este lugar es peligroso. ¿Crees que soy una carga? ¿No quieres estar conmigo? No digas tonterías. Eres la única alegría que tengo en este mundo. Aunque no lo sepas, me salvaste. Mi amor por ti no es algo que pueda describir con palabras. Esa montaña es peligrosa y no quiero que te pase nada. Tengo miedo de no poder protegerte. La verdad, yo... ¿Sí? No es nada. Entiendo, regresaré. Ten cuidado y no hagas nada peligroso. Lo siento, no quiero que vengas. Tengo el presentimiento de que esto es muy peligroso. Te voy a enfrentar esto solo. ¿Por qué hay un cuartel en este lugar? Esos tipos son prisioneros de guerra y criminales. Hay muchos artistas marciales entre ellos. Mi padre estaba reuniendo tropas en secreto. Su trabajo de traficante de esclavos debió ser una pantalla. Reunir tropas en secreto es un acto de traición. ¿Qué estás planeando? ¿Acaso... ¿Prendeo una rebelión? Yugo, ¿me estás pidiendo que lo abandone? ¿Por qué haría eso? Si te vas, mi hijo se pondrá muy triste. Te hemos estado observando en secreto. Puedo ver que tus sentimientos por él son sinceros. Voy a contarte un secreto. Yugo no es mi hijo biológico. Por sus venas corre sangre real. ¿Qué dijiste? ¿Es de sangre real? Por aquel entonces, yo era el consejero del príncipe y San Yuan era su guardaespaldas. El segundo príncipe era un tirano e inculpó al príncipe y se poderó de la posición del príncipe heredero. Para preservar el linaje, sustituyeron a mi hijo por Yugo. Mi hijo murió en los brazos de la princesa heredera. ¿Por qué me estás diciendo esto? La familia real y el Clan Hueso han estado enemistados por generaciones. ¿No tienes miedo? Porque sé que lo amas. Quiero que vuelvas con tu gente y reúnas poder. Debes ayudarlo a recuperar el trono. Ella es King Guling. Una amiga de tu hermana. Ayudó a tu hermana a robar las reliquias sagradas del Clan Hueso. La compré en el Mercado Negro. Puedes llevártela. Me niego. El único deseo de Yugo es tener una vida tranquila y vivir en paz y morir de vejez. No pienso arrastrarlo a un mar de sangre. No digas tonterías. Sabes muy bien que tu clan es considerado un clan demoníaco. La corte imperial los busca. ¿Crees que podrán vivir en paz? Solo cuando mi hijo recupere el trono y elimine el estigma que hay sobre tu gente, tú y él podrán vivir en paz. Si seguimos mi plan, ambos tendrán un futuro brillante juntos. Solo estarán separados un tiempo. Usarás tu influencia para ayudar al hombre que amas. No te preocupes. No voy a alejarte de él. Serás mi nuera y dejaré que formen una familia. Yugo, tu padre tiene razón. Estuvo mal que huyera de mis responsabilidades. Si me quedo aquí, voy a causarte problemas y lo último que quiero es verte lastimado. Además, puedo usar mi poder para ayudarte. Quiero que seas feliz. Si tan solo no fuera del clan hueso. Mi sueño es similar al tuyo. Quiero envejecer junto a ti. Quiero abrazarte y pasar toda mi vida contigo. Hasta que volvamos a vernos, no me olvides. Sube el carro, ajeme. Aseguraré de que regreses a salvo. Entiendo, maestro. ¡En marcha! Había muchos soldados en ese cuartel. La próxima vez investigaré más a fondo. Oh, bye. Estaba muy rara hoy. Probablemente esté enojada. Quiero hablar con ella. Esa era... No, debo estar imaginando cosas. Cariño, ya volví. ¿No hay nadie? ¿Estás molesta porque te pedí que volvieras a la mansión? Vamos, sal. Hugo, encontré a mi hermana. Debemos volver a casa. No puedo seguir evandiendo mis responsabilidades. Lo siento. ¿Esto es una broma? Bueno, esto es una broma. La última vez me dejaste por culpa de la familia Jun. ¿Por qué? ¿Por qué mierda está pasando esto otra vez? ¿Estoy maldito? ¿Qué tengo que hacer para poder ser feliz? ¡Come, maestro! ¡Esto es malo! Unos nobles están en la librería y quieren verlo. Librería. ¿Quién quiere verme? Du Xi Teng. Wen Shi Yao. Bixi Yang. Esos tres son mis hombres de confianza. Todos tienen un gran talento y son muy conocidos en la capital. Du Xi Teng. Wen Shi Yao. Y Bixi Yang. ¿Eh? Buenos nombres. Dolor de estómago, picadura de mosquitos y comezón en la nariz. Es un placer. Yugo hizo un chiste con los apellidos. Ok. Veo que tienes un buen sentido del humor. ¿Uyo? Me llamo Wen Ring. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué cada vez más gente de mi pasado cerca mío? No. No tengo que volver a tener falsas expectativas. Vaya. Parece que mi niña ha crecido mucho. ¿Eh? ¿Qué estás mirando? Escuché que el joven Maestro Lee es un hombre muy inteligente y astuto. Venimos aquí porque queríamos comprobarlo. Es un honor conocerlo. ¿Eso es todo? Bueno, además, somos unos recién llegados. ¿Me darías un pequeño recorrido por la ciudad? De acuerdo. Seré directo, Maestro Lee. ¿Usted es el autor de la famosa novela que ha sido muy popular en el reino recientemente? ¿Importa? Me alegro que sea reconocida por todos. No necesita ser tan cauteloso, Maestro Lee. No tenemos intenciones maliciosas. Solo queremos que venga con nosotros a la capital y le muestre al mundo su talento. Me temo que estás malentendido o algo. Solo escribo por capricho. No busco fama o fortuna. Así que... ¡Ey tú! ¡Pagarás por molestarnos! ¿Es este el imbécil de Fangian? ¿Qué está tramando? Espera. No tengo idea de lo que estás hablando. Es la primera vez que los veo. Solo soy un erudito normal y corriente. No perdas tu tiempo y sal de aquí. Deja de decir tonterías. Eres Liyu Wo, ¿verdad? Sí, lo soy. En este caso, ¡ataquen! ¡Me acaben con él, hermanos! Oye, maestros. Háblenme de estos asesinos. No puedo creer que me ataquen a plena luz del día. ¿Dónde crees que estás tocando? ¡Auch! Solo le di un abrazo porque estaba asustado. ¿Acaso estaba equivocada y este hombre solo es un erudito ordinario que no sabertes marciales? No sé qué hiciste para provocar a estos ladrones, maestro Li. ¿Ladrones? Estos tontos son los que participaron en el concurso de poesía. Mis compañeros y yo los aplastamos. Es obvio que buscan venganza. ¿Los aplastaste? Pero parece que no eres bueno en las artes marciales. ¿Cómo lo hiciste? Las peleas no son solo con espadas. Los aplastamos con nuestra poesía. Somos escritores y eruditos después de todo. ¡Eso es, hermanos! ¡Arranquenle las orejas! Por favor, tengan piedad. Nos equivocamos. Déjanos ir. ¿Cómo puedes lastimar a alguien a plena luz del día? ¿Acaso no conoces nuestras leyes? Qué descarado. Esa debería ser mi pregunta. ¿Por qué estás tratando de golpear a un erudito que no puede defenderse? Mi niña, ya puedes defenderse sola. Crecen tan rápido. ¿Tú acaso no sabes quién soy? Lo sabía. Eras tú, Fangian. ¿Cómo eres un inútil en el manejo de la espada? ¿Ahora estás usando palos? ¿Qué es ese escándalo? ¿Quién está causando tantos problemas en medio de la calle? ¿Hermana Wan? ¿Tienes sus armas al suelo, chicos? Nos meteremos en problemas. ¿Qué está pasando? Tienes que hacer algo. Yugo y esos tipos están estimando a gente inocente en la calle. Les dijo que me corten las orejas. ¡Ayúdanos! Hermana Wan, Fangian trató de golpearme. Estos hombres solo me estaban ayudando. Confío en ti, pero armaste un gran alboroto. Si muestro mucho favoritismo, pueden sospechar. Acompáñame y te sacaré enseguida con algún pretexto. Llévense a esta basura. Pensé que ibas a encerrarme en una celda. ¿Por qué estamos aquí? ¿Creíste que iba a arrestarte? Soy parte de la policía. No puedo ignorar un disturbio, pero nunca haría tal cosa. Solo ayúdame a aclarar el malentendido. El malentendido. Sabía que podía contar contigo. Estaré encantado de ayudar. Por cierto, ¿dónde fueron mis amigos de la capital? No te preocupes. Los puse en otra habitación. No les harán nada. Gracias. No me agradezcas. Me ayudaste mucho la última vez. Es lo menos que puedo hacer. Ni lo menciones. Tú y Hilong son mis mejores amigos. Que su relación avance me hace feliz. ¿Cómo está ese bueno para nada? Le compró vino a mi padre y jugó con mi madre al Pai Gou. Ambos parecían muy complacidos. Eso es bueno. ¿Te lastimaron? ¿Estás bien? No, es una herida menor. No te preocupes. Esta herida es la que me dejó el tío San Juan. Cuando nos enfrentamos en el bosque. Con todo el asunto de Shao Bai, me olvidé de tratarla. ¿Qué harán con este caso? El magistrado está muy ocupado. No tenemos tiempo para tratar con este altercado menor. ¿Pasó algo grave? No lo sabías. Estamos estudiando el caso del vampiro. Mucha gente está asustada. Ten cuidado. No salgas de noche. No lo sabía. Bueno, tengo que seguir trabajando. Puedes irte después del mediodía. Sí, señor. No estoy pensando demasiado. Esto está en blanco. ¿Eh? No puede ser. Esto es. ¿Una técnica para controlar cadáveres? Es una técnica. Esta técnica es un tabú. Ningún títertero usaría algo así. Es demasiado siniestro profanar un cadáver. Ahora entiendo. Ese cadáver que encontramos en la montaña Jin Shan debe haber sido un títere refinado por ese ancestro. Es muy probable que el antepasado Jin Shan haya resultado gravemente herido luego de su disputa. Seguramente usó uno de sus títeres y escapó. ¿Por qué dejó una técnica tan valiosa? Si un alma recibe un gran daño, tardará más de 100 años en recuperarse. Quizás está escondido en algún lugar esperando su momento. Al fin, somos libres. Escuché que la ciudad está enfrentando una oleada de asesinatos. Quizás por eso fueron indulgentes. No lo entiendo. No tiene sentido que investiguen eso. En ese caso, si encontramos alguna prueba, seremos la envidia de nuestros hermanos cuando volvamos a la Academia Shuyang. ¿Academia Shuyang? Esa academia está designada por el mismo emperador. Está llena de gente poderosa e influyente. ¿Para qué vinieron a esta pequeña ciudad? Son de la capital, ¿verdad? ¿Pueden llevarse bien con la gente del Templo Tong Ming? No nos mezcles con esa gentuza. En nuestra academia tomamos una ruta civil o militar. Sí, sí. La gente de ese templo solo es basura. Ah, ya veo. Lo siento. No quieres ofenderlos. Quizás me estoy preocupando demasiado y no están relacionados con la gente del templo. Maestro Lee, ¿acaso tuviste un altercado con ellos? Si gustas, puedes hablar con nosotros y quizás podamos ser de ayuda. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nos tocaría el capítulo 281 y eso es todo por ahora. Chau! 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 Chau!